Buenas a todos chavales, soy Gorben y estamos en un nuevo vídeo de una nueva serie que voy a hacer con Alemania, como habréis visto en el título, pero no va a ser una Alemania cualquiera, va a ser una Alemania comunista. ¿Y cómo la voy a hacer? Pues convirtiéndola al comunismo, obviamente. Así que nada, vamos a jugar esta campaña, espero que os guste la idea de empezar con Alemania y hacerla comunista, ya que, bueno, puede estar interesante. La campaña de Ucrania yo creo que la voy a dejar tal y como está, yo creo que acabó bien y alargarla más de lo necesario es un poco innecesario. Y nada, vamos a empezar aquí con Alemania, voy a parar la música un momento, que tengo el audio quitado de esto. Vale, vamos a ver, vamos a juntar aquí todo el ejército. Ejército popular. Vamos a meter el DDR de comunista alemán en cuanto pueda. Y aquí... Y aquí... Mmm... 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 Vamos a poner... A nuestro amigo... No sé si... Anjerd Von Roasted. So que el Wind Rommel me gusta, lo voy a extender. Aunque quites las habilidades, pero bueno... Es el Wind Rommel, tampoco hay problema. Vale, vamos a investigar aquí... Lo principal, lo que tenían los terrestres y la producción y construcción. Que es muy importante. Así que ahora voy a hacer fábricas civiles. Lo primero, que es lo más importante de todo, también. En la construcción. A los sitios más despoblados. Vale. Vale. El equipo, voy a poner todo el tope, lo más importante. El equipo principal. Luego ya los avioncitos que se pongan lo que quieran. Vale. Submarinos, vamos a poner corrupción infinita. Destructores los voy a quitar. Y voy a poner acorazado. Vale. Y vamos a poner al tope esto. Enfoques. Pues vamos a empezar con Renanía. Para tener más poder político. Infantería y división es la más importante, creo. De infantería, vamos. Y el Panzer también lo voy a poner. Eh, prioridad alta. Y nada. Eh. La caballería la voy a quitar esta de aquí. Que se vaya un poco al carajo. Voy a quitarlo porque no es para nada. Esta plantilla no la debo ser para nada. Y nada, vamos a producir infantería. Vale. Por ahora, así. Recursos. Vamos a ver qué recursos necesitamos. Petróleo a tope. ¿Qué más? Caucho. O sea, al Reino Unido vamos a pedirle. Y a Francia. Petróleo vamos a subirlo. Vale. Y yo creo que así es todo. Por ahora ya está. Vale, vamos a parar el momento. Vamos a poner aquí otro pequeño ejército. Con Erich von Marstein. En cabeza. Vale. Grupo de defensa. Defensa. Defensa de Rusia. Creo que es oriental. O sea, no da igual. Supongo que sí. Ospreußen es oriental. O sea, Rusia oriental. Vale. Todos los barcos vamos a llevarlos aquí ahora. La Kriegsmarine. Va a estar... Va a ser la principal del Mar Báltico. La marina principal del Mar Báltico. Báltico, joder. Así que nada. Vamos a pasar. Vale. Vamos a poner a... Hernán... Sí. A Hernán Boheme. Vamos a poner. Vale. Pues estamos con el enfoque de Renanía. Y vamos a continuar más o menos. Vamos a ir tirando. Vale. Y más submarinos. Los submarinos igual. O sea, otra flota aparte. Y voy a poner... Y voy a poner... Acá el Donitz. No, ese vamos a poner en otro mar más principal. Vamos a poner... A Rich Reader. Vale. Recursos insuficientes. Cromo. Pues nada. Aquí estamos con Alemania. En cuanto tenga poder político pondré el consejero comunista. Seré en cuanto tenga el enfoque de Renanía. O Renanía. No sé cómo se dice. No tiene tilde, así que supongo que sea Renanía. Pero bueno. Me sale mal decirlo así. Vale. Y ahora vamos a poner... Vamos a hacer... Siete. Unidades de infantería para defender Pursión Oriental. Vale. Renanía. Consejero político. ¿Dónde estás? Revolucionario comunista. Vale. Y vamos a hacer... Ofrecerle la amistad a China. Sí. A China, ya que Japón es fascista. Se perdió unidad nacional con lo del comunismo. Vamos a ayudar a la República Española. Aunque seamos fascistas ya al principio, pero todavía... Pero bueno. No pasa nada. Vamos a intentar mandarles aunque no tenga... Tanto cupo, pero bueno. Aunque pinta mal la República ahora mismo. Está perdiendo fácilmente en esta partida. Voy a enviarle voluntarios. Voy a enviarle los tres panzers. Con Heinz Wolderian. Vamos a ver. Voy a enviar voluntarios. Solo puedo enviar dos. Vamos a quitarlo. Vale. Ejército... Voluntario. Voluntario. Alemán. Vamos a mandar a Heinz Wolderian. A que den un poco de gaña. Porque la República ha caído fácilmente en esta partida. ¿A que no he podido mandar? ¿Por qué no? No han aceptado. O sea que son unos paletos. No quieren ni mis voluntarios por ser fascista. Bueno. A ver. Es un poco normal. Pero joder. No sé. Estáis a punto de morir. Os estoy ofreciendo la mano. Nada. Los rechazan. Espero que aguanten. Vale. Se ha dado equipo. Eso les debería ayudar un poco. Es que todavía no soy comunista. Por desgracia. Así que... Ahora siguen rechazando. Ya voy a ser comunista enseguida. Pero no creo que me dé tiempo. Bueno. Igual sí. Igual Barcelona aguanta. Que es el estandarte por el que siguen vivos todavía. Porque es una... Es la segunda ciudad más importante. De España. Vale. Vamos a ver. Va a ser un militar. Experto en maniobras. Experto ofensivo. Experto en del ambiente organizativo. Esperto en ofensivo. Vamos a ofreciar amistad a China. Vamos a hacer el rearme naval. Que es muy importante. Eso es todo para Alemania. Vale. Están aguantando. Han tomado Zaragoza. Eso está muy bien. Espero que mi equipo les haya rentado. Yo creo que sí. Por eso están aguantando. Vale. Artillería. Tanques. Tengo ya al tope. Vamos a hacer compañía de mantenimiento. Ostras. Pues en el norte. Están dando caña. Bastante además. Aquí sigue creciendo el comunismo. Visión de infantería. Les ha caído ahí Zaragoza. La han vuelto a tomar. Bien. Eso está muy bien. Vale. Espero que con mi equipo tengan ayuda. Que era un subjetivo. Sí les he mandado. Me decía yo. No querrán. No se fían todavía. Yo sé que les estoy dando equipo y todo. Tienen. Mucha confianza conmigo. Se supone. Vale. Ya tenemos más de la mitad del comunismo. En nuestra facción. Eso ya creo que nos dará el comunismo en breves. ¿Cuántos tengo aquí? Vale. Estos seis. Voy a coger seis submarinos más. Para esa flota. Defender el Báltico. Luego ya. Lo demás irá destinado a otros frentes. Vale. Ostras, el norte. Vale. Referéndum. Ya está. Está la República Democrática Alemana. Perfecto. Ahora sí que eran mis voluntarios. Aunque van bien. Ahora mismo los españoles. ¿No quieren todavía? Pues nada. Oye. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, vale. Vamos a esperar todavía. El Real Menaval. Vale. Ahora sí quieren voluntarios, ¿eh? Ahora ya los están deseando. Eso. Se ha quitado. Pues nada. Se me olvidó ponerlo en el infinito, supongo. Vamos a poner... El crucero pesado de batalla. Vamos a hacer el crucero pesado. La clase de Utsland. Y aquí... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Restoa. Vamos a enviar los voluntarios. Hacenis Huderian. Están... Están aguantando, ¿eh? Joder. Vale. El norte ha vuelto a caer. Es que la IA tampoco sabe... Ahora intentaré abrir camino... A ver el paso. ¿Dónde están mis unidades? Vale. Vamos a abrir paso aquí. Vamos a volver a retomar el norte. Perfecto. Los tanques además ganan toda leche. Esperemos que la república aguante. Es necesario. Aguante. Por suerte nuestros tanques... Son mucho mejores que sus unidades. Es que da tan bien la república yo creo porque como alemanes suelen ayudarles... Y ahora no... Ahora soy... Enemiego. Pues lo tienen muchísimo peor. Vale. Voy a quitarlo. Aquí... Esto... Y esto de reconocimiento no sé si ponerlo. No. En la enfantería no me voy a ponerla. No me deja, no me da. Así que... Por lo así. Por ahora. Vale. Se estoy haciendo bastante daño. Nosotros tomaría el norte completamente. Vamos a ir a Coruña. Todo fuera. Con esto ya deberían ellos... Ellos solitos poder hacerlo todo. Pero bueno. Eh... Experto en infantería. Y... ¿Qué más iba a hacer? No. Así la plantilla. Vamos a poner... La infantería que queda. Se me ha olvidado hacer más unidades ahora. Debería estar haciendo a tope. Vamos a hacer... Infantería no. Unidades de montaña. Vamos a hacer cuatro. Tanque está menos. Vamos a necesitar. Tengo... Tres a la miso. Eh... Vamos a hacer siete. Con eso por ahora ya vale. Vale. El resto ya está hecho. Un occidental. Vale. Ya están perdidos. Los españoles nacionales. Bueno, tampoco creáis que tanto, pero... Estanques se están petando, eso sí. Aquí espero que mueran estas unidades. Mira, a Japón les han enviado voluntarios. Estos tampoco les ha salido tan mal. Vale, ya está. Final de la guerra civil. Perfecto. No quieren entrar conmigo en la facción, pero bueno. Algo es algo, oye. Vale. Vamos a mandar estos aquí. A ver. Este crucero aquí. Y estos submarinos. Voy a mandar... Hasta que haya 20. Vale. Y estos para acá. Vale. 39 he hecho. He contado mal entonces. He contado de más yo creo. Sí. Bueno. He hecho bien en realidad, pero... Se va a enterrar otra de las SS. Una solo. Que no es una unidad muy buena. Pero bueno. Está bien. Como explorador. Eh... Si tenemos 40. Voy a meter 5 más de infantería. En realidad si Francia acepta el comunismo también... Tendríamos ya... Los 3 países principales de... Europa... De Europa... De... En el comunismo. Vamos. Yo creo que sí. Vamos a hacer los comunistas. A ver si aceptan el comunismo. Vamos a hacer los comunistas. Pues nada. Y aquí a esperar. Vamos a mejorar la división Panzer. Vamos a añadir tanques ligeros. Y aquí tanques pesados. No. Tanque... Pesado. Y... Ligero. Ligero. Solo poner en medio los pesados y luego ligeros y medianos en lo demás Me falta el pesado supongo Vale Bien, bien, bien Bueno, aquí está Prácticamente Esfuerzo industrial Que es muy importante Bueno, la 8lus todavía no puedo hacerlo Así que Respeta de campaña Campaña de logística Y las máquinas de herramientas mejoradas todavía no puedo Así que vamos a hacer excavación Hacer un pacto en agresión con los soviéticos Vale, voy a hacer dos más de Panzer Ah, bueno, no, que están aquí Entonces no, tengo 10 de Panzer Vamos a hacer Tres más De montaña Vale, aquí Karl Donich Vale Por ahora vamos bien Bastante bien la verdad No está mal 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 Cuánta mano de obra tengo ya 631.000 ¿Cuánto hay topalautos? Vale, ya puedo hacerlo Lo voy a necesitar seguir haciendo Yo creo Nada Está aquí impulsando el comunismo Por ahora va bien Porque no han hecho Ninguna reforma La reforma gubernamental Para irse con Con Gran Bretaña Así que podemos seguir impulsando el comunismo Vale Pues en cuanto a caer es Forza Industrial Voy a darle a Launchless Vamos a hacerlo Y vamos a dejar el primer episodio por aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Y si queréis más Ya sabéis Apoyarlo Con los comentarios Y los likes Adiós Adiós